Bueno, bienvenidos. Son las 12 del mediodía. Estoy viendo ahí ya que se está conectando la gente. La Silvia Martí. Quiero felicitarla de parte de Oscar Villarroya, ¿vale? Que eres tan piera, me ha dicho que te felicite. La Tere de Sevilla, Tere Costurera también. Quiero felicitar a Manuel Lucena porque mañana es su cumpleaños, por si después se me olvida. Ahora, quiero decir que estoy hablando al mismo tiempo desde mi página del Facebook del Villarroya y luego estoy aquí con fans chunguitos. Hoy vamos a rendir un tributo a los chunguitos, nada más y nada menos, ¿de acuerdo? Vamos a cantar unas cuantas canciones de ellos, esperando que sea de la grada de todos ustedes. Que hoy precisamente, hace 34 años que yo conocí a los chunguitos. Los conocí precisamente en San Sadurní de Noya, en un colecito de aquí de Barcelona. Y yo tenía nada más y nada menos que nueve años. Me acuerdo yo que salí del colegio, que iba hacia la piscina municipal, hacia la piscina, y veía los carteles aquellos de las portadas del cara a cara. Entonces eran los botes que ellos llevaban, ¿vale? Y yo lo vi y digo, no puede ser, los chunguitos en mi pueblo. Pues hoy ya hace nada más y nada menos que 34 años que conocí a los chunguitos personalmente en aquel concierto. Luego, diez años más tarde, no nueve años más tarde, en el 95, fue cuando los conocí en Barcelona. Estaban grabando un disco, el disco de, si no me equivoco, Foraida. Y a través de su representante, en aquel entonces de espectáculo Molina, me dijo que estaban grabando en Barcelona y que fuera allí con mis cintas y todo el rollo y que me las firmarían con mucho gusto. La verdad que son gente muy sencillo, gente muy noble, son grandes artistas. Y hoy por eso quiero transmitir este último directo mío desde mi Facebook. Luego descansaremos unas cuantas semanitas, ¿de acuerdo? Y este tributo para los chunguitos también aquí en Fan Chunguitos para ellos, con todo mi corazón, con toda mi nobleza para ellos, para estos grandes artistas. Voy a empezar con un temita muy bonito que se lo voy a dedicar a mi amigo Gori, también, que siempre está ahí pendiente de todos los artistas, y luego va subiendo los vídeos al YouTube, como el de anoche de Paco Jara, que hizo un directo maravilloso, también. Y nada, voy a empezar con un temita que lleva por título Perros Callejeros. ¡Vamos allá! ¡Artorete! ¡Agua! ¡Qué bonito va! ¡Si no se acuerda de esta canción, también preciosas otras allá! ¡Oye! ¡Vamos allá! Soy un perro gallero, niño, niño, ¿qué pasa? Soy un perro gallero, 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 soy un perro gallero, soy un perro gallero, soy un perro gallero. Y ahí quedan esos perros callejeros, una canción del año 1979 que fue de la banda sonora de la película Perros Callejeros de la Segunda Parte. Sí, señor. Bueno, como estoy conectado en dos teléfonos, en Fanchunito saldrá que Ingrid Aguilera está transmitiendo en directo. Y en el Facebook mío, pues como siempre, el Viles está transmitiendo en directo. Veo mucha gente en mi Facebook, David Miguel Tarderón, un temazo, Bravo Emilio, gracias a ti campeón. Aquí estoy viendo a Miguel López Fernando, Tomás Oler, Fefi Belmonte, Asa, ¿cómo allá? Miguel López Ferrando, para todos, Daniel Villaer, fija, también. En fin, hoy sois muchos porque estáis conectados en dos teléfonos y me va a resultar un poco difícil ver todos los comentarios. Luego yo poco a poco, cuando ya hayamos hecho en directo, yo vuelvo viviendo todos uno a uno. Le quiero dar las gracias también a la página del fan chunguito, a Juan López, a su administrador de más de 10 años ahí administrando la página, por invitarme a hacer este tributo, homenaje a los chunguitos. Lo vuelvo a decir, lo hago desde mi corazón, esperando que os guste a todos. Y vamos a seguir con un tremita, Ingrid, de los chunguitos del disco Vagando por ahí, del año 1984, ¿vale? En un disco donde habían grandes temas, estaba el tema de Mi Chaborrilla, que sé que le gusta mucho al Sinaí este, el Sinaí. Mi Chaborrilla se llama Roa, se llama Roa, se llama Roa, y es tan bonita como una rosa, se llama Roa, se llama Roa. Tiene los ojos como la mora, en mi trigal es una amapora. Pero no tengo la base musical. O sea, tome pedía los chunguitos, a ver si la tienen esa. Y bueno, yo la tenía, tenía la base musical, pero claro, como ahora ya no se lleva el CD, que se lleva el ordenador y el pendrive, pues lo tome tener por ahí en un CD por ahí perdido. Pero voy a hacer un temita muy bonito, que en ese disco, tal como digo, estaba también temas como Puños de Acero, y Mi Chaborrilla, Amor de Segunda Mano, recuerdo. Temas preciosos en Monteras, pero yo voy a hacer este tema que lleva por título Vagando por ahí. ¡Vamos allá! ¡Mírase para cojarla! ¡Vamos, fiera! ¡Vamos allá! Tiene 28 años, que tan cansado de vivir, porque el mundo en el que vive, lo que pueda hacer feliz. no se lleven�� en un眾 thick crayón de dallatas. Con un grupo de dinero o cualquiera a tu tema de noche y de día ladrando por ahí. No sabe lo que hacer, no tiene queそう creer. El mundo que os vivo hay que mantener de ti. Muchacho, ¿qué vas a hacer si la vida te maltrato? ¡Maldito mundo rubén! De cama tienes el suelo, de techo tienes el cielo La compañera se frena, en vida que se firma mejor De la sinuidad de vida, la parte de la realidad Cuando te falta el dinero, y lo tienes que chorar De noche y de día, andando por ahí No sabes lo que hacer, no tienes donde ir El mundo te olvidó, ¡ay! ¿qué vas a hacer de ti? Muchacho, ¿qué vas a hacer si la vida te maltrato? ¡Maldito mundo rubén! De noche y de día, andando por ahí No sabes lo que hacer, no tienes donde ir El mundo te olvidó, ¡ay! ¿qué vas a hacer de ti? De noche y de día, andando por ahí No sabes lo que hacer, no tienes donde ir El mundo te olvidó, ¡ay! ¿qué vas a hacer de ti? ¡Eso es! De noche y de día, buscando la vida En las calles de Valleta, esas calles bonitas ¡Ole! Y ahí queda eso Bueno, bueno, a ver quién hay por aquí A ver, por aquí está el Paco Jara Que no se diga, el Manuel Lucena Por el otro lado veo a José Juan Mirá Díez Me encanta Qué bonito lo dice Fefi Belmonte José Manuel Álvarez dice Muy bueno, sí señor Os doy la gracia, de verdad Yo lo hago lo mejor posible con mi corazón Y mi alma para ellos Porque los quiero mucho Aparte que son grandes amigos míos Los chunguitos, claro que sí Bueno, ahora vamos a seguir con un temita Dentito de amor Que está en la banda sonora De la película Deprisa, Deprisa De Carlos Saura Mucha gente ya sabrá qué tema es Sobre todo en Fan Chunguito Y en mi Facebook Porque hay muchos chunguiteros por aquí ¿Vale? Seguramente que Este tema mucha gente lo conoce Por si me das a elegir ¿Vale? Pero el tema se llama Me quedo contigo Fue un tema que Carlos Saura Llamó a los chunguitos Y a 40 de los mejores artistas De aquella época ¿Vale? De la época del año 79-80 Y les dio el guión Y cuando Carlos Saura El director de la película Escuchó los primeros fragmentos De esta canción Dijo No quiero escuchar nada más Esta se va para la banda sonora Fue conjunta también Con la de Aike Dodor Y ganó el primer premio Oso de Oro En Berlín Y es uno de los temas Más versionados De los chunguitos Entre ellos La versión Rosalía Que está en el mundo Está número uno Cuando versionó esta canción En los premios Yo voy a cantar Lo mejor posible Y se lo voy a dedicar A tan día como hoy Que son A todas las madres Porque hoy es el día de la madre Y en especial se lo voy a dedicar A mi mujer A la Ingrid Que está aquí Que es una pedazo de mujer Una pedazo de madre Que está haciendo Medietécnico de sonido Y cómo no A Oscar Villarroya Que se lo quiere dedicar A Silvia Martí Y cómo no A Tere de Sevilla También Para ella Que se lo quiere dedicar También A Manuel Lucena Porque mañana Es su cumpleaños Ahí está Eduardo Mateo Podo Buenos días Campeón Taller de Fercu Vamos, vamos Daniel Villarres Fíjate aquí Juan López también Ponerlas Vamos para allá Con ese temita Me quedo Contigo Vamos allá Que más precioso Donde los haya Ceci Hola Hola Belmonte Ceci Belmonte Buenos días Guapa Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si me das a elegir entre tu vida riqueza Con esa grandeza que lleva consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tu vida gloria Pa' que abri la historia de mi Con los siglos, ay amor Me quedo contigo ¿Qué me das? Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Desarte los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Que bonito seramos cuando se pierde verdad Si me das a elegir entre tu vida y ese miedo Donde libre es el vuelo Hay para ir a otro nido Ay amor Me quedo contigo Si me das a elegir entre tu vida y mis ideas Que yo sin que me das a elegir entre tu vida y mi vida y ese miedo Y yo sin que me das a elegir entre tu vida y mis ideas Y yo sin que me das a elegir entre tu vida y mi vida y ese miedo Soñar con tus ojos Soñar con tus ojos Pensarte los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Desarte los labios Sentirme en tu brazo Sentirme en tu brazo Sentirme en tu brazo Yo soy muy feliz Yo soy muy feliz Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y te quiero Y solo deseo Y solo deseo Que estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Ahí queda ese Me quedo contigo Para todas las madres del mundo Claro que sí Para ellas Para todas ellas Esta canción bonita De verdad que sí Bueno, vamos a seguir con un temita Que se lo voy a dedicar A mi buen amigo Sergio Siles De Pintura Siles De Sevilla Que le he estado leyendo por ahí ahora Mientras cantaba Dile dedícame una Pues para él Y para toda la gente Que esté conectada en el Facebook En el mí Y para toda la gente Que esté En el de fans Chunguito Porque hoy Estamos en dos sitios Y para Juan Carlos Queroz También Que está por ahí Vamos a cantar un tema Que lleva por título Yo no te puedo Dar riqueza Es un tema Es un tema del año 1983 Lo sacaron En el disco de Callejón Sin salida Brisa Música Lo está viendo Un saludo para Brisa Y para todos Gerona También Aquí está Juan López Aquí está Ricardo Jiménez La Judith Goy Desde Chile Soy fan de los chunguitos Anda Moya que bien Hombre Los chunguitos que son Conocidos en el mundo entero ¿Quién no conoce a los chunguitos? No es tú El otro día Compré un bollicao Un bollicao Compré un bollicao Abrí la pegatina Y era una foto de ellos Y yo sé que están en todos lados Chunguitos Válgame señor Vamos con ella Yo no te puedo Dar riqueza Ejé Música 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 como una flor, esa bondita me tiene, lo quito mi corazón, me voy a pasar tu mente, porque yo quiero tu amor, si me escuché la queda dejé, no se escapa amor loco. Yo no te puedo dar y que sabía, solo te puedo dar amor, es que no contó mi cuerpo, eso que no sabe Dios. Yo no te puedo dar y que sabía, solo te puedo dar amor, pero vale más que dolor, loco a ti te quiero yo. Eso es, y para Vicenta, Vicenta de Lama también, para ella, ole, ole, Mari Benchera, que bonito. La cabrera y la cabrera, sus besos va a ser feliz, ay que bonita es la vida, cuando ella está junto a mí, me voy a sacar tu mente, porque yo quiero tu amor, si me escuché la queda dejé, no se escapa amor loco, yo no te puedo dar y que sabía, solo te puedo dar amor, es que no contó mi cuerpo, eso que no sabe Dios. Yo no te puedo dar y que sabía, solo te puedo dar amor, pero vale más que dolor, loco a ti te quiero yo. Yo no te puedo dar y que sabía, solo te puedo dar amor, es que no contó mi cuerpo, eso que no sabe Dios. Yo no te puedo dar y que sabía, solo te puedo dar amor, pero vale más que dolor, loco a ti te quiero yo. Eso es, y para Vicenta de Lama también, para ella, loco a ti te quiero yo. Yo no te puedo dar riqueza Bueno, bueno, vamos a ver, ¿cómo va la cosa por aquí? Antonio Jiménez aplaude, yo aplaudo a vosotros por estar ahí, claro que sí Bueno, decidme cómo se oye también ahí, yo espero que se esté escuchando bien Porque aquí en casa lo escucho bien, pero claro, a través del móvil Pues a veces el sonido puede ser que distorsione o que no se escuche bien, en fin Aquí pone un saludo familia, amigos, gracias desde Castellón Juan Carlos Queroz, un besito muy grande para ti, claro que sí Juan López, ese fui yo hace más de 11 años, casi nada Y por muchísimos más, el administrador, claro Para Juan López, que es el administrador de la página de FanChupito Bueno, vamos a seguir con un temito, ¿vale? Que se llama Adiós, Adiós Es un temita del año 1979, ¿vale? Los chupitos lo sacaron en el disco de Limosna de Amor ¿Os acordáis del disco de Limosna de Amor? Que salía Enrique en medio, el Juan a su derecha y el Tobado Salían los tres con una chaqueta así como de motorista, con la mano así, ¿eh? Pidiendo Limosna de Amor, fue un pedazo de disco Ahí también estaba el tema de Diego Abraba Me dicen sí, me dicen no, ¿qué tienes tú? Yo había cantado un temita muy bonito Que lleva por título Adiós, Adiós Y cuando canté en Barcelona con la hermana de los chunguitos, con la Sara Que vino Joaquín Gurtado, de Radio Lé, ¿vale? Vino con ella, acompañándome Y le hizo muchas gracias porque no había escuchado nunca la canción esta como empezaba de pata a pata Me gustó mucho, se pensaba que era una canción mía Y yo, no, no Digo, estos de los chunguitos tienen más años ya que los tres juntos Y la verdad que le hizo muchas gracias esta canción Vamos a recordarla Yo voy a decir que están los coros ahí de los chunguitos de fondo Adiós, adiós Vámonos Yo diría enamorado Porque todo lo dejado Mis amigos y mi casa ya harán que pasar Me gustaba más el otro Porque tenía una moto Y como solo te daba Ya harán que pasar Todo el mundo se ha reído De tanto que te he querido Y que tanto me engañaba Ya harán que pasar Me buscaba un amor nuevo Un amor puro y sincero Yo no pierdo la espera Pa' ya harán que pasar Adiós, adiós No llores más Con el amor No hay que jugar Adiós, adiós No llores más Yo soy feliz Yo sé olvidar Pa-da-pa-da 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 Ha pasado mucho tiempo ¿Qué pasa? Ve a buscar un amor nuevo, un amor puro y sincero, yo no pierdo la esperanza, ya la que pasa. Adiós, adiós, no lloren más, con el amor, no hay que jugar. Adiós, adiós, no lloren más, yo soy feliz, yo sé olvidar. Adiós, adiós, no lloren más, con el amor, no hay que jugar. Adiós, adiós, no lloren más, yo soy feliz, yo sé olvidar. Adiós, adiós, no lloren más, con el amor, no hay que jugar. Adiós, adiós, no lloren más, yo soy feliz, yo sé olvidar. Ahí queda ese adiós, adiós, año 1979, el tercer track. Primero venía, no, el segundo, primero venía Limorna de Amor y luego salía Adiós, Adiós. Un pedazo de disco como todos los que tienen los chunguitos, claro que sí. Bueno, hay un temita por ahí que se llama Ven por favor, me parece también. Un temita que también estaba en el mismo disco de los chunguitos del año 79, en el disco de Limorna de Amor, un temita precioso donde lo halla. Es que los chunguitos aunque escriban un cuento es bonito. Porque todo lo que escriben, todas sus canciones son preciosas. Yo no me canso nunca de escucharlos, cada día tengo que escuchar algo de ellos. El Paco Jara dice aquí, dedícale una al osito, hombre, el osito ya es, lo tienes que llevar en tu gira, pago el osito y ponerlo en un tablao ahí, en un tamburete, hijo, lo tienes que poner. Bueno, voy a cerrar un temita, se lo voy a dedicar a todos mis seguidores de aquí de mi Facebook y a los seguidores del fan chunguitos, que espero que os esté gustando este pequeño tributo de homenaje a ellos. Este temita no me explica, hace mucho tiempo que no lo canto, y a ver si sale bien y os gusta todo. Se llama Ven por favor. Vamos allá. Una tarde de verano caminando, mi mirada con la tuya se encontró. Tú cantabas sin palabras a la vida, esa vida que empezaba a vivir. De donde entonces eres el faro que me guía y en las noches de tinieblas cae en mí. Ven por favor, a cantar a ver la canción que me cantabas. Ven por favor, a vivir junto a mí, la verdad que solo tú me puedes dar. Ven por favor, a cantar a ver la canción que me cantabas. Ven por favor, a vivir junto a mí, la verdad que solo tú me puedes dar. Y aunque el tiempo va pasando por mi vida, de seguro un nuevo día nacerá. Pues confío en poder volver a verte y decirte que sin ti no puedo estar. Y ahora sé que estoy de nuevo enamorado y que no vivo si a mi lado tú me estás. Ven por favor, a cantar a ver la canción que me cantabas. Ven por favor, a vivir junto a mí, la verdad que solo tú me puedes dar. Ven por favor, a cantar a ver la canción que me cantabas. Ven por favor, a vivir junto a mí, la verdad que solo tú me puedes dar. Ven por favor, a cantar a ver la canción que me cantabas. Ven por favor, a vivir junto a mí, la verdad que solo tú me puedes dar. Ven por favor, a cantar a ver la canción que me puedes dar. Ven por favor, a ver, voy leyendo conforme voy cantando. Por aquí me piden por la calle abajo, no tengo la base musical. Tema del año 83 del disco Callejón sin salida, claro que sí. Como decía que yo de... Por la calle abajo pasa cada día a buscar su razón, a unirse a su cuerpo, a calmar su ansia por la calle abajo. Pero no tengo la base, igual que me piden amor de segunda mano, me echo con la base. Tengo la base hecha, pero no la tengo ensayada, amor de segunda mano. Es que claro, son muchas, muchas canciones las que tienen los chunguitos. Hay que pensar que tienen, si creo que tienen cerca de 40 discos, a un mínimo de 10, 12 canciones por disco, pues ¿cuánto es niña? Pues tienen más de 400 canciones. Y esto es un disco duro que a veces falla. Aquí el Luis Fernández me pide como un payaso. En la boca del lobo lo hicimos ayer, de prueba. Ahora ya me voy a despedir porque hay otra gente que quiere hacer tributos, o sea tributos, perdón. Quieren hacer sus directos en el Facebook también. Y entonces somos compañeros y no queremos pisarnos unos con otros. Hemos estado ya bien, bien media horita. Pero me voy a despedir con un clásico de los chunguitos, que lleva por título Como llevo a bravo, aquí me piden como un cuento de hadas. Madre mía, qué canción preciosa, aquella que decía... ¿Cómo era el cuento de hadas? Espérate. Ojos verdes como el mar, pelo rubio como el sol, su belleza a mí me enamoró. En las nubes me sentí cuando mi boca besó y con ansias locas entregó. Temita precioso, claro que sí. Pero bueno, me despido de todos ustedes. Nos vamos a poner un descansito ahora de dos semanas o así. Se lo digo a mi gente de mi Facebook, del Viles, ¿vale? Y aquí a la gente de fan chunguitos, esperando que les pase un ratito agradable. En compañía de un servidor, el Viles. Espero que les hayan gustado estas canciones que he cantado de los chunguitos. Espero que os haya gustado y nada. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Me despido con este tema que lleva por título Llevo a bravo. Y una cosa, escuchar siempre a los chunguitos, claro que sí. ¡Vámonos! 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 ¡Vaya ti! Eres como llego a brava que pide rienda, no te importa corta larga, quedó bien suelta. Eres como llego a nobles que sin mercureras, cuando lo pide el amo a la colea. Tú me pides compañía y cuando llegas, buscan la hierba más verde en otra senda. Tú quisieras estar a Adelco y yo siempre cerca, quisieras ser jinete por tu veredad. Y yo para Rodrigo te suelta, por verte no romper la rienda, vete buscando ya que te comprenda. Déjame en paz. Y yo para Rodrigo te suelta, por verte no romper la rienda, vete buscando ya que te comprenda. Déjame en paz. Eres como llego a brava que pide rienda, no te importa corta larga, quedó bien suelta. Eres como llego a nobles que sin mercureras, cuando lo pide el amo a la colea. Tú me pides compañía y cuando llegas, buscan la hierba más verde en otra senda. Y yo para Rodrigo te suelta, por verte no romper la rienda, vete buscando ya que te comprenda. Déjame en paz. Y yo para Rodrigo te suelta, por verte no romper la rienda, vete buscando ya que te comprenda. Déjame en paz. Y yo para Rodrigo te suelta, por verte no romper la rienda, vete buscando ya que te comprenda. Déjame en paz. Y yo para Rodrigo te suelta, por verte no romper la rienda, vete buscando ya que te comprenda. Déjame en paz. Ahí queda eso. Bueno amigos, espero veros a todos, a mis seguidores del Facebook. Seguiré publicando canciones mías todos los días. Mi gente de fan chunguitos, espero que os haya gustado este pequeño homenaje de tributo a los chunguitos. Todo aquel que quiera seguirme también me puede seguir en mi página de Facebook poniendo el Viles, Viles con B de Barcelona y acabado en ese. Y yo agrego ahí y ahí podréis seguir mis pasos, mis actuaciones, ahora no porque no se puede hacer, pero esperemos pronto volver a hacer actuaciones. Y ahí me podéis seguir en mi Facebook. Y nada, esperad lo que hayáis pasado un ratito agradable con estas canciones de los chunguitos y sobre todo del tío Enrique que en paz descanse. Y nada, espero volveros a ver todos muy prontito. Si Dios quiere, mucha salud, feliz Día de la Madre para todos y hasta la próxima de un amigo, un servidor. Un besito que os quiere. ¡El Viles!